Eso es lo que hace que se represa ahí abajo, entonces eso nunca viene, eso chin a chin, de cualquier llovina sube un poco más. La cañada que atraviesa el sector es el principal dolor de cabeza de los moradores de Arroyo Bonito, y es que según cuentan, desde que llueve la misma se desborda. Expresan que hace un tiempo hicieron un trabajo que lo único que hizo fue empeorar su situación. Anoche con esa llovinita que cayó ahí, ya iba eso, porque es que ahí abajo cerraron, hicieron un trabajo muy mal hecho, estrecharon la cañada, la estrecharon y lo que le pusieron fue la cerraron arriba a un pedazo, y eso es lo que tiene esto en una represa del diablo, cada vez que cae un poquito de agua ya. O que le limpie la cañada, y que nada más de que vamos a hacer, no hacen nada. Y que debaratar ese tollo que hicieron ahí abajo. Y un tollo que hicieron por ahí abajo, por el pentecito por ahí, que lo arreglen. Mientras que los ciudadanos continúan lanzando desechos sólidos y plásticos en las cañadas, lo que provoca una represa que impide que el agua transite con normalidad. Pero al problema de la cañada también se agrega la falta de recogida de la basura. Tenemos dos situaciones graves aquí. Aquí el ayuntamiento no manda los camiones, si pasa un camión grande ahí no se para. El servicio de la basura aquí, responsablemente yo, es la cañada. Todo el mundo tiene que tirar la basura a la cañada, porque no nos mandan el camión parada. En ese aspecto no tenemos síndicos aquí, yo. A pesar de las problemáticas que afectan a la variada, otros como Miridis Salsuela, su queja es porque no ha sido beneficiado con los planes del gobierno. Ha afectado, hemos sido muy afectados dentro de lo que usted me está diciendo. Por lo que la ayuda llega a gente y que por una, los policías vienen y dicen, mire y tú, tú eres mi familia, te pasa. Las comunidades vulnerables que están próximos a cañadas, tienen que tomar las medidas necesarias ante las lluvias que están pronosticadas para las próximas horas, recomendaron los organismos de seguridad. Margarita Dupré, RNN.